Lamentar la noticia de que tenemos un tercer fallecido en Santa Cruz. El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, advirtió al mediodía de este día, a lunes, que existe la tercer muerte en Santa Cruz por coronavirus. Se trata de una mujer de 62 años de edad que habría llegado a un hospital ya sin signos vitales. Viene referido de otro hospital. Sabíamos, los médicos sabían que tenía problemas de dificultad respiratoria, por eso se lo consideró un sospechoso y se tomó la muestra. Muere por insuficiencia respiratoria. Un paciente que llegó, una paciente de 62 años, que llega al hospital de La Pampa de la Isla, fallecida, cumpliendo con el procedimiento, se hace todo el tratamiento del cadáver, se la pone en la morgue y se toma la muestra y está entre los positivos que teníamos ayer. Sigue siendo la misma cantidad de positivos con tres cadáveres. La autoridad advirtió que se siguen con todos los protocolos para el sepelio de las personas que perdieron la vida por el coronavirus. Es un procedimiento especial donde no existe el velorio, donde se tiene que sanitizar al fallecido e inmediatamente llevarlo a depositar, ya sea en su nicho o ya sea en una tumba de tierra. Solamente podrán acompañar dos o máximo tres personas a ese cadáver para poder proteger al saldo de la población.